La Médica Veterinaria Mariana Fiorimanti Hola, ¿cómo es Noelia? Buen día. Sí, hoy les voy a hablar sobre brucelosis canina. No se sabe mucho de esa enfermedad. No se sabe, pero es una de las enfermedades que afecta reproductivamente a nuestros perros, junto con leptospirosis, que es otra zoonosis de la cual hemos estado hablando. Y en el caso de brucelosis canina, los principales cuadros reproductivos que vamos a tener son abortos en hembras gestantes y en machos pueden causar infertilidad o también problemas a nivel testicular. ¿Cómo se contagian? ¿Cómo se contagian? Bueno, en realidad para hablar de brucelosis canina nosotros vamos a hacer hincapié en lo que es brucela canis, que es una cepa rugosa que produce colonias en su crecimiento bacteriano de tipo rugoso. Y hago esta diferencia porque se distingue de otros tipos de brucelas, que son las brucelas que producen cepas lisas, entre ellas brucela abortus, pelitensis y suis, que provocan enfermedades en otras especies domésticas como vacas, cerdos y cabras. Claro, porque la brucelosis por allí se asocia más con ese tipo de animales. Claro, con animales de producción. No tanto con los perros. Exacto. Sin embargo, los perros también pueden tener contacto con este otro tipo de brucelas al ingerir alguna placenta contaminada o fetos abortados de estos animales. En lo que refiere a brucelosis canina, esta brucela va a estar presente en el ámbito urbano y se va a transmitir por vía venerea principalmente entre perros infectados. Por eso es tan importante que nosotros como tenedores responsables cuidemos a nuestros caninos al momento del servicio. ¿Cómo podemos inferir, suponer que nuestro perro está infectado? ¿Cuáles son los síntomas que tienen? Algo importante que se debería dar en los criaderos es que nos certifiquen que los animales cuando van a entrar al servicio están libres de brucela canis. Para esto se hacen pruebas serológicas que son análisis de sangre en los cuales se obtiene el suero y de ahí se hacen estas pruebas serológicas para determinar si los animales tienen o no presencia de títulos de anticuerpos para esta enfermedad. De todas maneras estas pruebas no son confirmatorias y para confirmar una brucela canis hay que hacer un cultivo de la bacteria para poder aislarla y certificar que estén enfermos de brucela. Pero lo ideal sería que los criaderos nos certifiquen y nos garanticen que los apareamientos van a ser supervisados bajo algún veterinario por ejemplo. Eso es importante. Donde hay un recambio intensivo de perros en los criaderos es importante que se hagan estos análisis. Y nosotros como tenedores responsables debemos cuidar a nuestras macotas que no anden vagabundeando y contactándose con otros perros que por ahí no sabemos cuál es el estado sanitario de los mismos. ¿Físicamente presentan algún síntoma cuando se infectan con esta bacteria? Bueno, uno de los síntomas principales que vamos a ver cuando un perro está enfermo de brucela canis es el aborto en hembras gestantes en el último tercio de gestación. Pero también puede suceder que las crías lleguen a término de la gestación y nazcan débiles, algunas nazcan muertas. O puede suceder también que estas crías se vayan debilitando y sucede algo que se llama síndrome del apagamiento en el cachorro que se va debilitando y al poco tiempo se muere. Entonces en esos casos es para alertarnos que nuestro perro o nuestra perra puede estar sufriendo una brucelosis canina. ¿Se puede curar la brucelosis? Sí, por suerte existe tratamiento, se puede curar, aunque el tratamiento consiste en aplicar antibiótico terapia durante un mes y medio y no siempre los tratamientos son efectivos. Por lo tanto se va a hacer un seguimiento serológico del animal y asegurarnos de que realmente se haya curado. Más que interesante este tema porque lo decíamos es una enfermedad que quizás no la tenemos tan asociados con los animales. Bueno, lo tenemos a mano, tenemos que ser cuidadosos, ser responsables. Por allí sí, hay algunos de nuestras mascotas, hay algunos que son más traviesos, suelen escaparse, se ausentan por un par de días y vuelven a tener especial precaución. Con ese tipo de mascotas. Exactamente, siempre que nosotros o tengamos algún reproductor que queramos sacarlo en servicio, debemos asegurarnos de que esté libre de brucelosis canina. Te agradezco muchísimo Mariana, invitamos.